La luna ya se metió, qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. La luna ya se metió, qué linda está la mañana, mira que ya amaneció.